Yo no le quería decir nada a los organizadores y a la jefa porque soy así de buena, pero la charla que va ahora, bueno, la da con chilillo y se titula, bueno, neurobióloga en la Universidad de Salamanca, en el Instituto de Neurociencia de Castilla y León y el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Investiga patologías de la retina y hoy nos va a hablar de ilusiones ópticas en ¿Por qué me miras así? Buenos días, Córdoba. Yo estoy encantadísima de estar aquí, así que muchísimas gracias por esta acogida. ¿Por qué me miras así? Supongo que porque llevo las neuronas en el pantalón y no en la cabeza. Espero que sea por eso. Bueno, yo voy a hablar de ilusiones ópticas, como ha dicho Natalia, las quiero explicar desde el punto de vista de la neurociencia y cómo la industria del cine se ha aprovechado de la capacidad de nuestro cerebro para interpretar la realidad, para crear ilusiones ópticas en sus películas. No voy a hablar de imágenes generadas por ordenador, sino del uso de las cámaras, del uso de los ángulos, del uso de la perspectiva, para crear escenarios ó personajes que son irreales. Y como toda buena película que se precie, vamos a empezar con una advertencia, con un warning. Las imágenes, vídeos, animaciones que están a punto de ver están basadas en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad es totalmente cierto. A ver, dicho de otra forma, es todo producto de cómo funciona vuestro cerebro. Es decir, todo lo que vais a ver es real. No está nada modificado ni alterado. Vamos a empezar con la primera ilusión óptica. Es una bastante sencillita. Vamos a ir incrementando la complejidad. Lo que hace nuestro cerebro por nosotros, de forma automática además, sin que nosotros tengamos que pensar nada, es completar figuras que ya conoce por aprendizaje. Por ejemplo, si os pongo esta imagen, supongo que todo el mundo ve un cuadro blanco, cuando realmente el cuadro blanco no está ahí. Lo que tenemos son cuatro comecocos dispuestos de una forma peculiar, pero lo que hace vuestro cerebro es como Google cuando le pedimos que nos busque una imagen. Cuando le ponemos la imagen, hace una comparación con todo lo que tiene. Y en nuestro cerebro esto pasa y vemos un cuadro. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos de antes. Si tuviésemos que aprender cómo es un cuadro cada vez que lo vemos, nos volveríamos locos. Aquí, por ejemplo, seguramente veis también dos triángulos, cuando realmente lo único que hay son tres comecocos y tres ángulos dispuestos de una forma determinada. Yo creo que si os pongo un vídeo, a lo mejor se entiende mejor. Un vídeo, además, muy sofisticado. Veis que hay cuatro posits. Seguramente, si veis algo así, espero que empiece el vídeo, veis un cuadro que está girando, ¿verdad? Si veis como yo, que espero que sí. Un cuadro que está girando. Si yo levanto los posits, vais a ver que no es realmente un cuadro girando. Son dos líneas y dos líneas que están girando de forma compasada. Sin embargo, si vuelvo a tapar las esquinas, mi cerebro completa el cuadro, bueno, los posits, ¿vale? Y seguimos viendo un cuadro. Da igual que sepáis que son dos y dos líneas porque ya estamos viendo el cuadro. No hay ni otra forma de ver diferente que eso. Creo que se entiende la idea, ¿verdad? Completamos figuras que son conocidas para nosotros, de forma instantánea. En esta otra imagen, que seguramente os suena, si yo os pregunto si las líneas horizontales grises son rectas o están torcidas, supongo que en la mayor parte de todas las veis torcidas, ¿verdad? Lo que hace nuestro cerebro aquí realmente es ordenar. Quiere alinear los cuadros negros con los negros y los blancos con los blancos. Eso da una sensación como de movimiento que se traduce en que las líneas grises las estoy viendo torcidas, cuando realmente si quito la información que está alrededor vais a ver que son completamente rectas. Pero es que somos tan cachondos que utilizamos esos patrones para construir edificios y volvernos cada vez más majaretas, porque realmente esto nos vuelve locos. Nos gusta volvernos locos. Otra cosa que hace nuestro cerebro por nosotros, tengo que ir para allá, es entender la perspectiva de una forma intuitiva, sin tener que pensar. ¿Cómo hace eso nuestro cerebro? Pues si yo pongo esta imagen, que vais a ver como los raíles de un tren, ¿verdad? Las líneas verticales, paralelas, nos dan la sensación, sobre todo si se juntan al final, nos dan la sensación de perspectiva, de distancia. Eso nos informa de que hay una distancia desde donde yo estoy hasta el punto final. Las líneas horizontales, las que están arriba del todo, que son más cortitas y más juntas, nos dan la sensación de que están muy lejos, y las que son más largas y más distanciadas, que están más cerca a nosotros. Eso nos da la sensación de perspectiva. Es decir, vemos el dibujo en perspectiva. Si yo os pregunto ahora las líneas amarillas, que no sé si las veis, pero que sí, la de arriba y la de abajo, ¿cuál es más grande? Entonces, seguramente la sensación es que la de arriba es más grande que la de abajo, ¿verdad? Cuando sois conscientes de que son exactamente iguales. ¿Por qué las vemos diferentes? Mi cerebro me engaña. No, no nos está enseñando el cerebro. El cerebro me está informando de que este dibujo está en perspectiva. La de arriba la veo más grande porque la comparo con las pequeñas que está alrededor y la de abajo la veo más pequeña porque la comparo con las líneas grandes que está abajo. ¿De acuerdo? Entonces, mi cerebro no me engaña. Me está ayudando a entender que este dibujo está en perspectiva. Si os pregunto ahora qué mesa es más larga, seguramente me diréis que la de la izquierda, que está en vertical, ¿a que sí? Sin embargo, si yo comparo el área de las dos mesas, vais a ver si superpongo un área de una con la otra, veis que son exactamente iguales. No está manipulado. Esto es real. Vemos la de la izquierda más larga porque, como os he dicho antes, las líneas verticales paralelas me dan la sensación de longitud, me dan la sensación de distancia. Sin embargo, las horizontales las veo más cortitas. Eso me da la información de perspectiva. Además, este dibujo, como le hemos añadido las patitas, me da la sensación de que las mesas están en tres dimensiones y todavía eso acentúa mucho más la sensación de longitud de la mesa, cuando realmente es un dibujo en dos dimensiones. Bueno, hasta aquí más o menos lo que os quería contar sobre ilusiones ópticas. Ahora vamos a pasar al mundo del cine, que es donde yo os quiero llevar. Y aquí entramos en el término de perspectiva forzada. ¿Qué es la perspectiva forzada? Pues es esto mismo que os acabo de contar, es situar la cámara en un ángulo determinado para crear la sensación de perspectiva. Abrimos el plano de foco para que toda la imagen o todo el encuadre esté enfocado. Ponemos a alguien delante para que se vea muy grande y alguien detrás o algo detrás que está lejos pero que lo vemos pequeño. Como está todo enfocado, lo vamos a ver todo en el mismo plano. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? No me digáis que no, porque tenéis fotos de estas en vuestro teléfono todos. ¿A que sí? Bueno, esto con la torre de Pisa o con cualquier otra cosa. Tenéis a este señor aquí, hay gente que es un poco más imaginativa y hace cosas de este tipo. Seguro que tenéis alguna de estas, no me digáis que no. O, fijaos, esta que mona, en Egipto o incluso jugando con la luna o con el sol. ¿A que sí que tenéis fotos de estas? Pues esto es perspectiva forzada. Se ha utilizado muchísimo en la industria del cine desde tiempos inmemoriales. De hecho, os voy a enseñar algunas imágenes. Esta, por ejemplo, de King Kong. King Kong se utilizó muchísimo en la perspectiva forzada porque es una forma bastante sencilla y barata de generar, pues, personajes excesivamente grandes o muy pequeñitos también. Fijaos ya en King Kong se crearon efectos especiales con ilusiones ópticas. O incluso, no sé si suena esta película, el ataque de la mujer de 50 pies. Esta es la antigua. Luego se hizo una nueva versión que ya no tiene tanta gracia porque ya ahí sí que se utilizó efectos especiales por ordenador. En este caso, no. Las imágenes de esta película están todas generadas utilizando la perspectiva forzada. Se veía en el mismo plano una mujer gigantesca y otros personajes mucho más pequeños. Todos enfocados. Da la sensación, de una forma muy sencilla, de dar la sensación de personajes muy grandes. Y os quería poner esta, os traigo esta secuencia de Charles Chaplin en Modern Times porque utilizó la perspectiva forzada pero de una forma diferente porque no generaba personajes muy grandes o muy pequeños sino escenarios que no eran reales. Os voy a poner la secuencia de la película para que la veáis. Lo que hicieron no sé si se me escucha, espero que sí, fue generar esa sensación de que Charles Chaplin se caía o casi se cae dentro de la galería pero realmente estaban utilizando un plano forzado, una perspectiva forzada. La imagen no era real y estaba sobre una ventana sobre la cual la cámara tenía un ángulo determinado para generar esa sensación de que había una secuencia real, un escenario real. Esto me lleva al siguiente paso, un poquito más allá. No sé si os suena a estas imágenes. La habitación de Ames. Ames era un oftalmólogo americano y en esta habitación da la sensación de que una persona puede ser muy grande o muy pequeña dependiendo de la zona de la habitación en la que se encuentre. Realmente, por supuesto, no es real. Lo que pasa es que mi cerebro piensa que esa habitación tiene unas proporciones determinadas o está proporcionalmente diseñada como es una habitación porque yo sé cómo es una habitación pero realmente no es así. Se crea porque mirando por una mirilla se ve con una perspectiva determinada, se ve a una persona que está en una zona cuya el techo está mucho más bajo. Entonces, parece que la persona es mucho más alta. Cuando vemos a la persona muy pequeñita es porque esa persona realmente está mucho más atrasada en la habitación que la realidad. Yo la veo muy pequeñita porque realmente está mucho más atrasada. Pero esa sensación se crea porque las dimensiones de la habitación para mi cerebro son reales, son normales cuando no lo son. Como veis en la imagen, totalmente desproporcional en diferentes zonas. Yo creo que lo vais a entender mejor si veis un vídeo, que no sé si habéis visto alguna vez esta ilusión, es bastante espectacular porque realmente parece que una persona cambia de tamaño de un sitio a otro. Simplemente es porque mi cerebro piensa que esa habitación es proporcional cuando no lo es en ninguno de los sentidos, ni siquiera en el techo o en las paredes. Este tipo de ilusión óptica se ha utilizado muchas veces en la industria del cine. Esta secuencia que os pongo, que es Willy Wonka y la fábrica de chocolate, utiliza la habitación de Ames como la entrada a la fábrica de chocolate. Si veis aquí en la secuencia, que es por el genial Jim Wilder, que era Willy Wonka, para entrar les dice a la gente que vayan a la entrada de la fábrica de chocolate y como veis aquí se hace cada vez más pequeñito y realmente es porque tenemos una habitación de Ames, una ilusión óptica que es la habitación de Ames en esta secuencia de la película. Bueno, pero el genio digamos absoluto en el uso de la ilusión óptica en sus películas ha sido Peter Jackson con la saga del Señor de los Anillos porque él ha utilizado muchísimo la perspectiva forzada y también la habitación de Ames. En casi todas las secuencias en las que se ve a los hobbits, en este caso veis en la secuencia de Frodo, junto con humanos o con Gandalf que eran bastante más grandes en altura, realmente no estaban generados por ordenador, sino que eran tomas utilizando la ilusión óptica. Por ejemplo, en esta secuencia en la que se ve Frodo en el carromato de Gandalf, se ve evidentemente que Frodo es bastante más pequeño. Esto no está generado por ordenador, sino que, si os fijáis en las secuencias reales del otro ángulo, veis que Frodo está mucho más atrasado. ¿Se ve o no? Está mucho más atrasado en el carromato, se ve bastante mal, no sé por qué. Mucho más atrasado en el carromato que Gandalf. Pero no solo eso, sino que además utilizó mucho la perspectiva forzada en movimiento. Es decir, al mismo tiempo que teníamos los personajes en diferentes zonas de la habitación, la cámara se movía al mismo tiempo que el resto de la secuencia, es decir, el resto de la película. En este caso, no sé si se ve, si podéis bajar un poco la luz, es que no se va a ver nada. Tengo una secuencia de la película en la escena de Frodo con Gandalf. Espero que se vea. No sé si se ve que la mesa donde están los comensales está cortada en varios pedazos. Lo que pasa es que no se ve porque la cámara está situada en un ángulo diferente. Entonces, según va rotando la cámara, va rotando también la mesa, de forma que se puede ver... Aquí veis, la mesa está cortada. La zona donde está Gandalf es más estrecha que la zona donde estaba Frodo. Incluso la zona donde estaba Gandalf tenía... Los objetos en la mesa eran más pequeños que la zona en la que estaba Frodo. Entonces, al mismo tiempo que va girando la mesa, va girando la cámara en la secuencia y no vemos esas diferencias, pero sí vemos que Frodo es mucho más pequeño que Gandalf, simplemente por la perspectiva forzada. La secuencia final, si lo veis aquí, está cortada la mesa. Entonces, esta herramienta es un poco más compleja para utilizar porque tenemos que tener las cámaras en raíles puestas para que vaya girando al mismo tiempo que va girando la mesa. Y la secuencia final se ve así. Este es el rodaje final. No se ve mucho, no sé por qué, pero bueno. Las últimas ilusiones ópticas que os quería enseñar son esta, por ejemplo, que se llama Anamorfosis, que se utiliza no solo en el cine, sino también en la publicidad que se utiliza en los campos de fútbol y en las canchas de baloncesto. No sé si veis la publicidad esta que parece que está como en tres dimensiones, como que está mirándonos a nosotros. Realmente eso se llama Anamorfosis porque solo se ve de esa forma desde un ángulo determinado. Es una deformación de un dibujo de tal forma que solo se vería de la forma que la tenemos que ver desde un ángulo determinado. Seguramente os suena también de los artistas de estos callejeros en los que pintan unos dibujos impresionantes en el suelo, pero que se ven en tres dimensiones solo si nos ponemos en un ángulo determinado, no en otro. Eso se llama Anamorfosis. Os he traído un vídeo que espero que se vea. Aquí veis un vaso de plástico boca abajo, ¿verdad? Pero, si os dais cuenta, es un dibujo plano y no está en tres dimensiones. Solo lo vamos a ver en tres dimensiones cuando lo ponemos en ese ángulo determinado. Y ahora mismo lo estáis viendo en tres dimensiones a pesar de que sabéis que no está en tres dimensiones. Es decir, vuestro cerebro piensa por vosotros. No tenéis que pensar. No es maravilloso que no tengáis que pensar estas cosas. Ya no lo han hecho. Esto es una maravilla. Y luego os traigo este último, este último, esta última dissonóptica que no sé cómo llamarla. Yo la he llamado cuando te explota el cerebro porque no sé cómo explicarlo. Estas son imágenes, o sea, son estructuras o dibujos, un dibujo en tres dimensiones, en el que se ve de una forma determinada cuando la ves en un ángulo y completamente diferente cuando la ves en el ángulo opuesto. Ahora lo vais a ver. El creador o el genio magnífico de este tipo de ilusiones ópticas es este japonés que es un matemático, Gokichi Sugihara, que gana todos los años el concurso de ilusiones ópticas. Sí, hay un concurso de ilusiones ópticas todos los años. Y todos los años la gana este señor. Solo si ponéis su nombre en Google os van a salir todas las cosas locas esta que hace. Os voy a enseñar el vídeo, que espero que también se vea. Si veis esto se llama el techo de garaje ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque si lo miramos desde este ángulo se ve así, pero si lo miramos en el espejo se ve así, totalmente diferente. Y ahora va a hacer Gokichi aquí magia porque le va a dar la vuelta aquí al garaje y ahora lo vamos a ver de forma completamente al opuesto. Aquí vemos como se veía en el espejo antes y aquí lo vemos. ¿A que lo veis? No me lo estoy imaginando. Ahora se ve así y ya está. Y además, aunque sepáis, cogemos el techo del garaje y veis que no tiene ninguna de las dos formas. Es algo abstracto que cuando lo miras desde una perspectiva se ve de una forma, cuando lo miras desde la otra de una forma completamente diferente. No es una locura esto. Hombre, por favor, a mí me explota el cerebro. Pero ya no sé cómo decirlo. Así que por eso lo he llamado así, esta ilusión. No sé cómo se llama ilusión óptica, pero yo la he llamado así. Bueno, y con lo que realmente quiero terminar es con este vídeo musical. No solo se utilizan las ilusiones ópticas en el mundo del cine, sino también en los vídeos musicales. Este grupo que se llama OK Go, que no sé si lo conocéis, si no, pues ahora lo vais a conocer, hace vídeos musicales súper locos porque utiliza muchísimas ilusiones ópticas en ellos. Y no solo utiliza ilusiones ópticas en ellos, sino que graba los vídeos de una sola sesión. Es decir, de una sola vez, de una sola tacada, hace el vídeo musical. No voy a poner vídeo musical completo, pero sí una parte para ver si sabéis, si podéis identificar algunas de las ilusiones ópticas que os he enseñado hoy, a pesar de que no se han visto muy bien los vídeos y lo siento mucho. El vídeo musical es el vídeo musical. La canción es el vídeo musical. La canción es el vídeo musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habéis visto alguna de las elecciones ópticas de las que hemos hablado, verdad? Tienen otro vídeo además en el que van en una cinta esta de correr y lo ruedan de una sola atacada y son fenomenales, son muy graciosos. Yo lo voy a dejar aquí, yo espero que os haya gustado la charla y espero que ahora veáis las películas con otros ojos, es decir, con vuestro cerebro como hasta ahora. Muchas gracias.